Si siempre te han atraído las construcciones, te invitamos a construir tu futuro en Universidad de las Américas. Estudia construcción civil en nuestra universidad, recibirás una formación de excelencia para lograr tu título profesional y una licenciatura asociada al análisis de problemáticas de la construcción. Para aquello, tenemos disponibles las mejores herramientas e infraestructura, como nuestro laboratorio de construcción con elementos de prueba de materiales y ensayos de obra, otro con salas de simulación de auditoría en construcción, además de uno de topografía y geodesia para uso de equipos topográficos. Junto con esto, podrás acceder a actividades de uso de softwares con certificaciones opcionales, seminarios, talleres y jornadas de extensión con empresas y órganos del Estado, con el fin de poner en práctica lo aprendido. El campo laboral al terminar tu carrera de construcción civil es variado. Serás capaz de actuar en distintos ámbitos profesionales dentro de una obra o una gerencia de proyectos, ya sea como parte de una empresa constructora, una inmobiliaria o como inspector técnico de obras. Finalmente, ejercerás tu labor respetando la normativa vigente e incorporando en tu trabajo las herramientas computacionales adecuadas. También podrás desempeñarte como empresario en obras de edificación, hidráulica y de vialidad. Infórmate de esto y otros detalles en admisión.udra.cl. Universidad de las Américas. Acreditada.